Bienvenidos a mi canal, otra vez este video, pero les quiero mostrar una imagen que subió Johan Bernersson, no sé, algo así, y la imagen es la siguiente. También estamos viendo la barra de, de barrita, barrita, la barra de la barra, o palabras inteligentes mías, la barra de luz, que eso es lo que significaba la barra de, se permitirá la iluminación del terreno de juego que empecé, que vamos a tener la barra de iluminación, eso es todo lo que les quería nomás mostrar para que se den enteran, y pues nada, sea todo, nos vemos después, ahí se ven otra vez, SXY LOL.